En la carrera de Medicina Veterinaria y Sotecnia, aprenderás a estudiar a los animales desde el nivel celular hasta orgánico, pasando por su fisiología y las distintas patologías que pueden sufrir. Realizarás funciones de diagnóstico, prevención, tratamiento, control y erradicación de sus enfermedades. Contamos para las actividades prácticas con la clínica veterinaria para pequeñas especies, laboratorio multidisciplinario y posta veterinaria donde existen diferentes especies animales. Termina tu carrera en 5 años. Inscríbete a Medicina Veterinaria y Sotecnia. Universidad de Montevalli. ¡Es lo mejor para ti!